Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor Y bueno, ahora les voy a hablar de este Jaguar XJS Gucci y como dice aquí el título del que renegó la propia Gucci Bueno, comencemos la historia de este Jaguar con carrocería Shooting Brake Completamente único, es tan curioso y original como todo lo que rodea al clan Gucci Algo que lo transforma en una de las piezas más atractivas de la siguiente subasta que tendrá Von Hams Y bueno, hablemos de aquello Bueno, como sabemos la marca automotriz británica Jaguar nunca construyó un XJS Shooting Brake Y esta es la primera particularidad de este coche La transformación fue realizada por el carrocero inglés Lynx desde su taller en Hastings Y denominó Everter a su creación Este modelo era un 2 más 2 Y el Lynx pensaron que se podía sacar partido a su sección interior al alargar el techo Retrasar los asientos traseros, reposicionar el tanque de combustible Y colocar un portón trasero, todo ello con un cuidado diseño y un trabajo artesanal El resultado era completamente llamativo y aparte de eso se aumentaba también la capacidad del maletero Pero no está claro cuántos de estos EverEventer realizó Lynx Pero se calcula que fueron alrededor de 70 ejemplares De los cuales de los XJS que salieron desde sus talleres Bueno, como sabemos el nacimiento de este Jaguar Gucci es realmente curioso Ya que posee lugar en medio de la mediática guerra entre los miembros de la familia italiana Dueña de la firma de vestuario Paolo Gucci Nieto del fundador de esta marca de vestuario Y uno de los accionistas fue director de diseño y vicepresidente de esta compañía Desde finales de los años 1960 En los últimos años de los 1980 La marca estaba en plena decadencia Y Mauricio Gucci, primo de Paolo y accionista mayoritario de esta entidad Decide contratar a un joven diseñador estadounidense para relanzar la marca Tom Ford Paolo crea por su cuenta una línea de vestuario Y diferentes productos bajo su nombre Sin conocer las consecuencias legales de usar el apellido Gucci Bueno, llegó el salón del automóvil de Ginebra en su versión 1990 Y ahí se presenta el Jaguar XJS Lynx Eventer Diseño de Paolo Gucci En el mismo stand En un propio stand Y con una gran atención mediática Era el primero de una serie limitada de 20 ejemplares Con dos tonos de azul En el que Paolo utilizó materiales de lujo Y un trabajo artesanal para crear un interior excesivo y ostentoso Y como cualquier producto firmado por Gucci Estaba hasta aquel momento Y bueno Las puertas y el tablero lucían una carpintería madera de raíz de olmo Lacada en azul Con unas líneas cruzadas e incrustadas en la mismísima madera O sea, en la mismísima madera Y bueno Los relojes de la instrumentación Poseían fondo blanco y la tapicería de piel de becerro italiano Trabajada y teñida a mano Se combinaba con unos reposabrazos Con efecto cocodrilo El interior del techo Estaba hecho con alcántara Mientras que el volante y el pomo de la palanca de cambio Estaban realizados con cuero cosido a mano Y tenían incrustación de lápiz Lápiz azul El colofón era un jaguar bordado en la moqueta del maletero Bueno Como sabemos El siguiente día del salón de Ginebra De aquel entonces Los ahogados de Gucci Se presentaron en el stand E hicieron ver a Paolo Que no poseía derechos Al usar su nombre Se retiraron todos los carteles Todos los carteles e inscripciones Que hicieran referencia al apellido Gucci El stand fue renombrado como Lynx Y el automóvil tuvo que ser retirado Poco después Paolo Gucci vendió de manera particular Su entre comillas Jaguar Gucci Al difunto David Andrew Richards De ahí la matrícula especial de AR Aunque año más tarde Intentó volver a adquirirlo Pero nunca lo consiguió Y bueno Desde aquel entonces Este vehículo fue visto pocas veces Hasta que la hija de David Richards Lo puso a la venta En la subasta de Von Hams en Oxford En diciembre del año 1014 Donde lo compró el coleccionista Jaguar Ian Bear Para poder realizar su trabajo De restauración completa Y él localizó a dos personas Que habían tratado en 1990 Este automóvil Gordon Russell Gordon Russell Eso quiere decir Gordon Russell Y Phil Gould Este coche se desmanteló Restauró y volvió a pintar completamente Aparte de eso De realizar una restauración completa De la sección mecánica El interior También se reconstruyó En su totalidad Con un proceso laborioso Y completo Que implicó Volver a Lagar Las chapas de madera De Olmo Y pasar horas Igualando los colores Las maderas Así como las tapicerías Porque Algunas zonas Quedaban decoloradas Con el tiempo Y el sol Lo rocambolesca La rocambolesca Historia Hace que este coche Marca Jaguar Sea Algo único Que ahora Podrá adquirirse En una subasta De Von Hams En la En la Nueva En la próxima En la próxima Versión Del Goodwood Festival Speed Con un precio Salido de 70 mil libras Algo así como Algo así como 65 millones De pesos chilenos Muy inferior A las 100 mil libras Algo así como 103 millones De pesos chilenos Por la que se vendía 1990 En el stand Del Salón de Ginebra Y bueno Con esto me despido Adiós Que me fuera Chao